Con su voz marinera encantada Viene un viento inventor de avenidas Viene un cerro patrón de miradas Que va hundiéndose ahí en la bahía Vienen, cielo, vienen Fuegos, con su voz de boliches y grillos Vienen soles de ropa encendida Ciudadela de muros heridos Preguntando qué fue de la vida Vienen, fuego, vienen, sueños Viene amar, viene amar, viene amar A este monte de video Oh, 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 oh Viene amar, viene amar, viene amar A este monte de video Vienen los sombreros llenos de tranvías Vienen los tambores llenos de misinas Vienen las sirenas Vienen amar, viene amar A este monte de video Oh, oh, oh Viene amar, viene amar A este monte de video Vienen amar, viene amar A este monte de video Vienen amar, viene amar Esos antiguos cantores de carnaval Esos techos de rambla infinita Esas voces con techos de nada Oh, viene hasta manza bahía Mar de fondo de nuestras palabras Vienen, duele Vienen, duele Cae en la hondura De cada soledad Vienen amar, viene amar, viene amar A este monte de video Vienen amar, viene amar, viene amar A este monte de video Vienen amar, viene amar, viene amar a este Montevideo Bien, bien, bien 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 Bien, 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 bien A este Montevideo Bien amar, bien amar, bien amar A este Montevideo Bien amar, bien amar, bien amar A este Montevideo Bien, bien, bien Bien amar, bien amar, bien amar A este Montevideo ¡Gracias!